Música Coproducir significa hacer cambio de ideas y experiencias, planear objetivos comunes para proyectar la misma mirada a través del cine. Bienvenidos al 14º Festival de Cine Colombiano de Medellín, las coproducciones, una conexión entre dos o más mundos y una sola obra maestra. Es importante que en Colombia existan festivales de cine en las ciudades intermedias y no solo el referente al Festival de Cine de Cartagena, porque lo que le falta al cine colombiano es formación de públicos, entonces no existe una formación de públicos, entonces la asistencia per cápita a las salas de cine es muy precaria, no podemos seguir teniendo películas de 5 mil y 9 mil espectadores, el gusto no es un criterio, que a mí no me gusta una película no quiere decir que está mal, y en un país de casi 50 millones de colombianos, si tenemos 20 millones de acceso al cine, es muy triste que solo 5 mil o 9 mil la vean. Cuando yo hice El Páramo o 180 segundos eran películas que en su momento se hicieron casi 500 mil espectadores, si hoy en día se estrenaran solo harían 5 mil o harían 25 mil espectadores, entonces es como para que analicen un poco eso, por eso es importante este festival. Voy a mostrar Siempre Viva, que habla acerca de la toma del Palacio de Justicia, porque las nuevas generaciones tienen que tener claro qué pasó en la toma del Palacio de Justicia, para que no repitamos los mismos errores, por eso el cine es como un espejo, es una catarsis que le hacemos a la sociedad, el cine es la preservación de la demora histórica de un país. Traje Presos, que es una coproducción que hice en Costa Rica con Esteban Ramírez, que habla de una temática que de alguna manera nos toca a todos, y es el hacinamiento en las cárceles en Latinoamérica. La película que cierra es una película de la cual soy actor y productor, se llama Destinos, es la que cierra el festival, es una película coral, que se estrena el primero de septiembre en todas las salas de cine de nuestro país, y es importante estrenarla antes para que los que estén en el festival se conviertan en unos voceros, más allá de si está bien o está mal, porque eso es una forma de hacerlo, eso no quiere decir que esa sea mi verdad, sino es como una manera de hacerlo, pero lo importante es que todos nos apropiemos de nuestras películas. Las coproducciones son importantes sobre todo por esa simbiosis que se logra con talento de otros lados. Si me voy a hacer una película en Costa Rica, me encuentro con un crew, con un equipo absolutamente distinto que también está empezando a hacer cine, y que está encontrando muchas cosas, pero como los actores allá solo se dedican al teatro, pues ven el oficio de otra manera. Me parece que yo no me puedo negar la posibilidad de estar en una película con Alfredo Castro, no me puedo negar la posibilidad de estar en una película con Damián Alcázar, con Damian Bichir, con Joaquín Furriel, las chicas con Soledad Villamil, con Candela Peña, porque finalmente algo como Ibermedia, eso lo que logra es que entre todos sigamos aprendiendo, sigamos construyendo país. Un actor como Alfredo Castro puede llegar a tener en su filmografía 40, 50 películas, Damián Alcázar, Gastón Poules, entonces yo no me puedo negar, cuando venimos de una generación que se ha profesionalizado en otro tipo de lenguaje, a trabajar con ellos, porque eso me va a reinventar y me va a poner en problemas. Lo mismo siento que le pasará a los directores, si me mandan un poquista que tiene 50, 60 películas, y si yo solo he hecho dos, pues me parece que lo que le va a aprender a ese poquista va a ser mucho, entonces por eso son importantes las coproducciones, y también porque siente uno que muerde taquilla en otros lados, que si tengo a Gael García, pues la película en México, pues allá vamos a tener algo de taquilla, porque no solo con la taquilla del país se va a sostener esto. Un saludo muy especial para todos los amigos del canal Zoom, es un canal universitario, yo lo único que les puedo decir es que no hay una verdad, y que hay que hacer, 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 equivocarse, vuelvo y lo hago, me equivoco, repito, yo lo digo con todo el cariño del mundo, yo no hago cine ni teatro para mis colegas, yo lo hago para comunicarme con el público, si un colega fue y la vio y fue un espectador virgen y se comunicó, tremendo, pero lo principal es comunicarnos con el público, porque también hay un mía culpa con el cine colombiano, y es qué estamos haciendo para comunicarnos con ellos, o qué es lo que están pidiendo las nuevas generaciones, las nuevas generaciones son de narrativas cortas, no quieren ver cosas largas, entonces ahí hay que cuestionarnos, entonces mi mejor consejo es, yo tengo una verdad, pero no quiero decir que esa sea la única, y es hacer, hacer y nunca dejar de hacer, 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 hacer y nunca dejar de hacer. Chao. 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 Chao.